Gancho frontal, gancho de tobillo, gancho de pierna. Desde aquí haces el carrusel, giras y envuelves. Menos el 40% son 160. Solo quiero cuidar de mi abuela, quizás ir de compras de vez en cuando. Cuando era pequeña quería trabajar con animales. Estuve a punto. Esos tíos de Wall Street. ¿Sabéis qué le hicieron a este país? Robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo. Y ninguno de esos cabrones fue a la cárcel. El juego está amañado y no premia a la gente que sigue las reglas. Es como robar un banco, salvo que te dan las llaves. ¿Te apuntas? Son mis compañeras. Chupitos, por favor. ¿Qué pasa si alguien llama a la policía? ¿Y qué diría? ¿Me he gastado 5.000 dólares en un club de striptease? Desayúdenme. Somos una familia. Una familia con pasta. ¿Y cuándo dirías que se descontrolaron las cosas? ¡Ayuda, por favor! ¡Es mi marido! ¡No, no, 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 no! Y el tío volvió tres veces más. Imagino que le gustó. No hemos hecho nada malo. Tony no lo permitiría. Voy a llamarle. ¿Quién le ha devuelto el teléfono?